¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Todo bien? Yo también. Un saludo y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y bienvenidos a Pokémon Sol y Luna para Android, para iOS, pero en versión inglesa, ¿vale? Lo primero deciros que, a ver, muchos me habéis preguntado que si se pueden venir del chino aquí al americano con sus Pokémon, que si se pierden su progreso y además cosas. Y sí, o sea, es un juego completamente distinto. Son aplicaciones distintas, es lo mismo, pero no tiene nada que ver. O sea, el chino es el chino y el americano es el... bueno, americano es el chino también, pero traducido al americano o en inglés. O sea, son juegos completamente distintos. O sea, hay que empezar de cero. Bien, más cosas. A mí me jode porque a mí también me jode mucho, porque yo estoy en el otro lado, a nivel 40, con Pokémon morados, con dos estrellas, que me ha costado, ¿vale? Pero bueno, es lo que tiene estas cosas, ¿vale? Hay gente que a lo mejor se queda en el chino, lo entenderé y lo entiendo. Hay gente que no ha jugado ni siquiera en el chino, versión china, a esperar a que salga esta versión, que ya ha salido, la versión inglesa, idioma inglés. Y ahora lo empezar a jugar. En este hay mucho europeo, mucho hispano, hay mucho, ¿vale? Mucha gente, ¿vale? Muchísimo. ¿Más que en el chino? Sí. Así que nada, hay que venirse para aquí. Me jode mucho también, en el otro lado tenemos un clan, pero aquí vamos a empezar de nuevo, ¿vale? O sea, hacer lo mismo, ¿vale? Vamos a crear el clan, vamos a hacer cosillas juntos y vamos a ver qué hay nuevo aquí en este juego, ¿vale? Porque aquí veo que hay cosas distintas que nos pueden interesar mucho. Como por ejemplo, aquí lo tenéis, aquí a la izquierda tenéis el sistema PK, ¿vale? Que el chino, la versión china no lo tiene, ¿vale? Está en amigos, bueno, a mí como tengo ya aquí amigos, alguno por aquí agregado, ya lo podéis ver, ¿vale? Mirad. Sistema PK, ¿vale? Le mandas invitación, lo que pasa es que no se puede invitar porque está offline, ¿vale? Ninguno dio online de esto, nada. ¿Vale? Le mandarías PK y sería pues un combate, lo que no sé si a distancia se puede hacer, supongo yo que sí, no lo sé, no lo he probado, la verdad es que no lo he probado, ¿vale? Así que esto es una cosa de las que tiene buenas para hacer vídeos con vosotros, ¿vale? Hacer combates y tal, aunque sean amigos, pero bueno, se irá añadiendo amigos y haciendo combate, quitándose, entrando otros, así sucesivamente, o sea, esto es una cosa que tiene que en el otro mucha gente lo estaba pidiendo, ¿vale? El combate. ¿Qué más tiene el juego? Vale, el juego es el mismo, ¿vale? O sea, es todo igual, lo único que cambia aquí es el sistema de BID y recompensas y todo, ¿vale? Es el login y demás, ¿vale? Esto es igual, ¿vale? Vamos a verlo, el BID y también es igual, los privilegios, los packs, todo esto te lo dan cuando te hace pida hasta BID 12, BID 12, ¿vale? Listo. Legendary Stone, que es igual, valen igual, allí valían 180 y aquí valen igual, los pequeños 180 y la grande 500, 500 menos algunos que valdrán a Mewtwo, por ejemplo, ¿vale? 650, eh, Kiranitar 500 y bueno, lo que tenemos aquí, ya sabéis, lo estáis viendo, los nombres de los Pokémon, las habilidades y demás cosas se entienden. En eventos, esto sí que cambia, ¿vale? En eventos cambia, ¿por qué? Pues no lo sé. La compañía es distinta y no sé si habrá metido promociones distintas y cosas, ¿vale? Vale, en eventos, vale, el login es el mismo, ¿vale? Este te lo van a dar cada... A ver, este es un leveling gift, ¿vale? Está muy bien, muy bien, pero tenéis, digamos, del 12 al 21, que son 8 días, 9, para que lleguéis al level 40, ¿vale? Si lleguéis al level 40 en esto, durante, hasta el día 21, y estamos a 13, sería una semanita, vais a conseguir a Metagross, ¿vale? Porque van dando piecitas, cada, por ejemplo, al nivel 20 os dan 10, al 25 otras 10, al 30, 30, al 40, y al 40 os dan 60, que son las 150 piezas que os pide para fusionar y hacer un Pokémon, ¿vale? En este caso sería Metagross, ¿vale? Si sois muy viciados y jugáis mucho, pues lo vais a conseguir perfectamente sin ningún problema, ¿vale? Llegar a level 40 y os van a dar a Metagross. En el otro lado, creo que no lo hay, ¿vale? Me parece a mí que no lo hay. No lo sé, ¿eh? No estoy muy perfecto. Ya no lo sé. Más cosas hay, esto es lo mismo, gasta cristales, gasta cristales, gasta cristales. Vale, este ranking de capturar, no sé si lo había en el otro lado al principio, no lo sé, tampoco me fui mucho. Estaba en chino al principio, en la semana, no había una traducción así, pues no sé si lo había o no, no me di cuenta, ¿vale? Bueno, esto es un ranking de capturar, o sea, el que más Pokémon tenga, durante, hasta el día 18, pues se va a llevar por lo que veis aquí, los recursos, ¿vale? Fuerza, pues igual, pero aquí, bueno, aquí ya van a entrar, pues, los que suban muy rápido de nivel, los que tengan los Pokémon más... los que los compren, digamos, y van a ser los que se lleven esto. Y esto es Facebook Group, pues, vale, esto es un código que te mandan, que entréis al Facebook, que mandan un código, ya lo he hecho, y bueno, nos dan 50 gemas, unos caramelos, unas monedas y, bueno, pocas cositas más, ¿vale? Y esto es lo que hay así nuevo para esto. Esto es lo mismo, este es el plan Grow, que sería Monster Park, que sería hasta level 55, pues, 20.000 gemas, ¿vale? Tienes que ser VIP 2, VIP 2, ¿vale? VIP 2, y esto os lo va dando según los niveles que vais pasando. Si lo queréis comprar incluso a nivel 43, pues, van a dar todas las recompensas anteriores. Eso ya lo hice yo en el Monster Park y me salió así. Y por lo demás, es todo prácticamente igual. Lo único bueno que tienes esto es aquí, la tienda, ¿vale? Aquí tenemos la tienda, lo mismo que en el otro lado, lo único que aquí vemos lo que es y lo que hace cada cosa, ¿vale? El VIP Store, las piezas que se puede gastar, el Guild Shop, que sería el PvP Store, ¿no? No, el PvP Store es este. Pero estos son piezas, ¿no? Sí, estos son las que son piezas para Pokémon, que gastarlas. Esto sería en el Pokémon League, creo. No, 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 en el Elite, el Battle Center, joder, no me salió. Entonces, el Battle Center, esto es del PvP, creo, ya no sé. Me vuelvo loco aquí con esto, ¿vale? Pero lo bueno que tiene esto, ¿vale? Es que las MTs de estas cosas, pues ya sabéis lo que hace. Lo malo es que aquí son MTs que son por partes, o sea... No sé qué tan fácil se conseguirán los puntos estos, pero vamos, pagar 3.000 puntos de estos, no sé cuántos se tardan en conseguirlos, te va a dar una parte, ¿vale? Y son 20 partes para conseguir un MTE, o sea que... Luego se conseguirán en el Victory Roar y demás, ¿vale? Pero bueno, lo que tengamos que tener claro es que están en el idioma que podemos saber qué hace la habilidad. Y por lo demás, pues igual, aquí hay mucha gente que no sabía evolucionar todavía, pues bueno, aquí ya lo tiene un poquito más fácil. Un poquito más fácil lo tiene, por el sentido hecho de que se ve, ¿vale? Evolve, que es la evolución, ¿vale? Pues se pasa a este, que os pide dos sacrificios, y suficientemente así, este os pide cuatro, el otro os pide seis, o sea así. Luego el Break, que es normal como otro, cualquiera. Las estrellas, que esto es muy complicado. Y los Values, ya está. Es igual que el chino, si lo habéis jugado, igual que el Monster Park, poco más o menos, un poco distinto y demás. Crearemos un Guild, ¿vale? Vamos a crear un Clan, una alianza, esto que parece aquí, el Tren... ¿Esto qué es, tío? Tanto aquí en fila, pero... Para hablar todo con el NPC, ¿vale? ¡Wow! Vale, mira, mira, para hablar con el NPC. Y nada, es todo igual lo que estamos hablando, pues... Buscar Pokémon, coger Pokémon, cazar Pokémon, hacer League de Forge, Vistory Roar, para evolucionar, y demás. Pokémon League, y demás. Su juego completamente igual. La versión china, y que Monster Park. Lo mismo. Temática distinta, pero el fin es lo mismo. Luego tiene cosillas dentro, que nos pueden servir, pues, para... Interactuar con vosotros y tal, y demás, ¿vale? Pero... Ya está, ¿vale? Ya está. Lo que hay que tener claro es que... Aquí la gente se va a comprar Mewtwo, se va a comprar Tiranitas ahora mismo, se va a comprar de toda clase de Pokémon, y va a ser como en el otro lado. Tenéis que tener en cuenta el nivel que tenéis que subir, o que queréis subir, y hasta donde queréis llegar y subir los Pokémon de mí. ¿Vale? Eso ya es cada uno como quiera jugar en el juego. ¿Las zonas? Pues las zonas las estáis viendo aquí, pues, que son iguales... ¿Esto qué es? ¿Qué es? Vale, en el mapa... Esto, quítate de aquí, que no te creo. Vale. Aquí hay cuatro zonas, parece ser, ¿vale? En el otro no había cuatro zonas. Bueno, no es que no las habiese. Es que no sé si se te activan cuando pasan. Aquí están completamente activadas, ¿vale? ¿Vale? Yo llegué hasta esta. En el otro lado, aquí. Me dice que hasta el nivel 30, nada. En esto se dice que el nivel 67, y en esta el nivel 51, 67, ¿vale? De esta pasarías a esta, y de esta a aquella. Pues yo no sé a qué nivel tienes que pasar a la otra isla. El nivel 100, no entiendo. Con lo que cuesta subir de nivel, luego ya más adelante, muchísimo, muchísimo más, ¿vale? No sé qué nivel te pedirá para pasar a otra isla. No sé qué futuro tienen planeado para este juego, pero vamos. Con esta isla que tienes aquí, vas más que esos bravos de niveles, comparado con otros juegos, ¿vale? De este mismo tiempo. Así que nada, hasta aquí era el vídeo de hoy. Quería traeros esto, que vamos a empezar a jugar aquí. Ya hemos empezado, ya estamos a nivel 14. Cuanto antes llegaré a nivel 23, para poder crear el clan. Para que os metáis los que queráis. Los que juguéis. Os iré añadiendo, y demás cosillas. Y nada más. Era hasta aquí. Lo que quería deciros, dejadme en comentarios qué os parece. Si os habéis pasado vosotros aquí a la versión inglesa. O si decidís quedaros en el chino. Y nos dejáis en los comentarios. Y ya veremos qué hacemos, ¿vale? De todas maneras, plantearé aún más cosas. Por el tema del P.K.A. este, ¿vale? Podemos hacer algún vídeo directo con vosotros. Con combates y demás. Y no sé, algún sorteillo de estas cosillas que metemos. Pero bueno, con el sistema de P.K.A. podemos hacer cosas de esas. Así que nada gente, lo dicho. Dejad un buen like, si os ha gustado. Compartid el vídeo. Suscribiros al canal. Subiremos muchos más vídeos de estos. Y dentro de poco veréis otro juego que voy a subir. Me ha pedido por aquí. Por aquí. Por esta zona de aquí que tengo. Me han pedido que... Que quiere jugarle conmigo y tal. No se la puede seguir. Así que nada gente, lo dicho. Suscribiros al canal. Dar un buen like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.